Música 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 En mi canción te recuerdo de mi vida Música En mi canción te recuerdo de mi vida Si existen amigos, conocidos de cuatro muertas Al pie de mi carita, el amor de un reto es tan bonita Con letras que pican en esta boca y haciendo esto En mi canción te recuerdo de mi vida En mi canción te recuerdo de mi vida Música 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 Música